¡Suscríbete al canal! No se asuste, no se asuste, Lucas Laborda ya vuelve, está enfermo, vuelve ya, calculo que el día lunes vamos a hacer fuerzas para que se recupere, pero no se asuste, yo estoy provisoriamente por el momento aquí en el noticiero, ya va a regresar prontamente Lucas Laborda, le mandamos un abrazo y pronta recuperación. Vamos a empezar con los títulos de la jornada del día de hoy. Cinco días sin bancos. Reforzarán la recarga de cajeros automáticos por el paro bancario y los feriados de carnaval. La Asociación de Bancos de la Argentina tratará de evitar el desabastecimiento de dinero en efectivo ante el paro nacional bancario de 24 horas anunciado para este viernes. La medida de fuerza se suma a los feriados de carnaval del día lunes, 12 y martes 13 de febrero. Demandarán a quienes lesionen a policías. El gobierno busca que si un delincuente hiere a un policía o daña algún elemento usado por las fuerzas para combatir el delito, sea justiciado con mayor énfasis. Promueve que el Estado se convierta en querellante particular para representar a efectivos lesionados en cumplimiento del deber o para defender los intereses públicos cuando los agresores rompan esos elementos. Empezó la venta de entradas para Vendimia. Desde hoy estarán disponibles para realizar la compra vía internet. Se podrán adquirir los tickets ingresando al sitio web de la Secretaría de Cultura en www.cultura.mendoza.gov.ar. Se venderán cuatro entradas por persona. Luego de la compra online se habilitarán diversos puntos de canje donde se podrán retirar. Para el acto central, el sector Malbec costará 400 pesos, Tempranillo 320, Cavernet 125, 110, El Bonarda y El Chardonnay. Para la segunda y la tercera noche, el valor general de las entradas es de 100 pesos. A pocas horas de comenzar la venta, se agotaron las entradas para algunos sectores. Vamos a comenzar refiriéndonos justamente a una noticia del ámbito local aquí en la provincia de Mendoza y dar a conocer que en marzo ya de este año van a comenzar las obras en la costanera justamente en la ciudad de la provincia de Mendoza. Esta obra que va a tener en cuenta la inclusión de espacios verdes, de ciclovía y de diversos puentes que va a tener como fin principal puntualmente mejorar el tema del tránsito. Tenemos justamente una nota con Alejandro Caldarelli, ministro del Interior de la Nación, y Martín Kersner, ministro de Economía e Infraestructura. Los escuchamos. Este es un proyecto que desde la Secretaría comenzamos a trabajar con el BID en el año 2016. Ahí hicimos relevamiento de varias provincias. En la primera etapa traban cuatro y nosotros elegimos a Mendoza. El BID avaló nuestra elección y empezamos a trabajar con la provincia desde aquel entonces. Firmamos este convenio con el BID en Washington cuando viajamos con el gobernador en febrero del 2016 y empezamos a trabajar en distintos proyectos. No solo en estos de obra sino también en fortalecimiento de la gestión, de la gestión administrativa del Estado. Con la intención de mejorar recursos y hacer más eficiente el gasto. Lo más importante es la amplitud. Toca cinco departamentos de Gran Mendoza partiendo desde la Rotonda de la Vida hasta la calle Brasil en Gode Cruz. Son más de cuatro kilómetros donde se va a modernizar, se va a mejorar el tránsito, se va a mejorar la parte no solamente de la calzada, sino también todo lo que es mobiliario urbano, forestación. Es una obra que va a beneficiar a unos 600.000 habitantes que viven en la zona, pero también a 100.000 vehículos diarios que pasan por ahí, más de 2.000 camiones también todos los días. La inversión es de 15 millones de dólares, como dijo el gobernador, es una gran noticia, lo dijo el secretario Caldarelli, no es reembolsable. Esto quiere decir que es fondos que ha aportado el BID sin tener que devolverse. 15 millones de dólares es un impacto muy grande en la obra pública y un impacto muy grande en este caso, en esta obra. Y el plazo va a estar entre 15 y 16 meses, por supuesto vamos a tratar de que sea lo más rápido posible, para que esté operativo siempre y cuando lo permita el tránsito urbano para no generar tantos problemas. Uno de los temas que se tiene en agenda de los distintos medios de comunicación en las últimas semanas es justamente el paro bancario, lo decíamos en los titulares, y van a haber cinco días en donde en Argentina no va a haber bancos. Y por esto mismo ya empiezan a haber algunos temas que tienen que ver con el intento primero del gobierno nacional por llegar a un acuerdo con el sector, que no se logra y que no se logró tampoco. Por esto mismo el titular de la asociación bancaria, Sergio Palazzo, se encargó de confirmar el paro nacional para este viernes, en rechazo a la oferta paritaria que se realizó del 9% de incremento salarial y un ajuste por la inflación que realizó el sector patronal. Sostuvo que después de 60 días en los que intentamos llegar a una propuesta conciliadora con el sector empresario, no se ha podido hacer, dijo el sindicalista, lo que recién remarcaba, al tiempo que calificó de provocativa la propuesta, ya que la ganancia del sector, estipulada para el año 2017, fue de más del 28%, lo que es alrededor de 77.000 millones de pesos. Por su parte, la Asociación de Bancos de la Argentina tratará de evitar el desabastecimiento del dinero efectivo ante la medida de fuerza que se suma justamente a los feriados de carnaval del día 12 y el martes 13, justamente de febrero, a lo que va a significar algunos inconvenientes, si se quiere, para la sociedad a la hora de ir a buscar dinero a los distintos cajeros automáticos y ya se ha ido observando justamente en el día de ayer y en el día de hoy gran cantidad de gente que iba a buscar dinero a los bancos y que en ese afán de querer conseguir dinero, teniendo en cuenta estos 5 días de paro bancario, se empezó a complicar un poco conseguir dinero efectivo en los días de ayer y en el día de hoy. Retificamos justamente el viernes paro bancario y van a ser 5 días sin bancos justamente aquí en la provincia de Mendoza. Pasada justamente esta noticia, nos vamos a tener que ir a un corte, le recordamos que también estamos en internet en www.unidiversidad.com.ar, canal 30 de la televisión digital abierta, también el 22 de Super Canal HD. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Unidiversidad Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.